misión estética y en el mundo de la experiencia. Benjamin es un escritor de la crisis, pero no su apologista. Si nunca apartarse de los nudos problemáticos de su pensamiento, él busca, utilizando metáforas y alegorías, convertir en literatura lo que es precisamente político, en el intento de hallar nombres a la cosa política, en tiempos en los cuales muchas de las formas efectivas de la política podrían hacernos pensar en su extinción. Es entonces desde lo político que Benjamin se lanza a la búsqueda de los fragmentos de un pensamiento revolucionario que solo subsiste en la fragmentariedad. A la manera de la disposición brechtiana, el distanciamiento de Benjamin respecto del presente contribuye a su crítica, mucho más que la conformidad resignada que la idea de progreso promueve. En la revolución, la voluntad política de la clase vengadora se nutre de la imagen de los antepasados oprimidos y no del ideal de los descendientes libres, dice. Esto en total contraste con Hans Jonas. Aunque Marx y Engels apostaban a la conjuntura entre ilustración científica y voluntad revolucionaria, lo que Benjamin observa es que la promesa del desarrollo técnico opacó la posibilidad de crítica de la permanencia de la explotación. Por eso, Benjamin no comparte la visión de Marx respecto del progreso y hace un balance distinto. La integración de los obreros a la ideología del progreso se ha realizado sin que éstos fueran capaces de advertir su contracara, ya que el desarrollo del capitalismo preparó a la vez las condiciones de explotación de la clase obrera y las condiciones que positarían su abolición. Desde este punto de vista, Benjamin es acusador y certero. La socialdemocracia borra el pasado de la clase obrera, apaga el nombre de Banqui, una de las referencias políticas de Benjamin, que era un revolucionario, y de esa manera corta el nervio principal de la fuerza revolucionaria y su voluntad de sacrificio. El hoyo de clase, la voluntad de sacrificio de generaciones de oprimidos, no son solo metáforas, sino la convocatoria desesperada para hacer saltar el continuum de la historia, un asalto a los relojes que marcan el tiempo capitalista de la producción, si la revolución ha de hacer saltar los cuadrantes de los relojes que marcan el tiempo de la historia. Benjamin es entonces un pensador político, el portador de un programa de su acabamiento del orden establecido, el crítico más convencido de las creencias de la burguesía. La búsqueda del pasado no es solo vuelta a la tradición o rememoración amorosa y apaciguada, sino remedio contra una actitud política inducida por la fe en el progreso. Tomado por asalto en la erupción violenta de la revolución, los experimentos en política significan revoluciones, el pasado retorna como estancia emancipadora, un pasado que exige el pago de una deuda con las generaciones pasadas, de sus esfuerzos heroicos y revolucionarios, de su sufrimiento para dedimir en un presente, donde el trabajo ha sido degradado a simple técnica. Los individuos, sobre todo migrantes y precarios, están sometidos a implacables mecanismos sociales y considerados en el tramonto de Occidente en crisis, mano de obra sin derechos y sin futuro. Los que hoy hacen historia son los herederos de los que han vencido. Hay un destino fatal en esa historia instrumentada desde el poder. Por eso, no es casual que las clases dominantes tienen a la desmemoria, mientras que los movimientos de derechos humanos combaten todo proceso de borrar el pasado, atestiguando que la memoria debe traducirse en el intento supremo por emanciparse del dominio del presente. De allí que el ejercicio de la memoria tiene en cuenta esa densidad del tiempo. La memoria no solo está relacionada con una cierta forma de la rememoración personal. En el caso de Benjamin, muy al estilo de la memoria involuntaria de Proust, traída a cuenta a partir de las asociaciones libres que la fisura abierta repentinamente en el presente desencadena, sino que es memoria social e histórica, condensada y posibilitada por esos relámpagos de luz que son las revoluciones en las que fulgura la imagen de la humanidad liberada. Memoria que engendra la revolución como expectativa de redención del pasado, memoria a la vez personal y política, memoria fragmentaria de la infancia en Berlín, pero también memoria de clase. Así como la iluminación sustenta el vínculo con el pasado personal, con la experiencia evanescente, el pasado colectivo es conocible como relámpago e iluminación. La imagen del pasado corre riesgo de desvanecerse para cada presente que en eso no se reconozca en ella, dice. Por lo tanto, la cuestión del tiempo es un tema central en la producción teórica de Benjamin, un tiempo que no es vacío, sino denso, con tramas diferenciales marcado por la experiencia y los avatares de la memoria. Si la historia, como Benjamin, es un documento más de la barbarie, toda la cultura lo es. Ahora no se trata de investigar el origen económico de la cultura, sino la expresión de la economía en la cultura, expresada en todas las manifestaciones virtuales del siglo XIX, que Benjamin expresa particularmente en los pasajes. En el nexo entre economía y cultura, la contribución a la teoría del arte de Benjamin está profundamente relacionada con objetivos políticos. Es interesante recordarlo, según lo que declara Benjamin en el prólogo de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Los conceptos que introducimos por primera vez en la teoría del arte son utilizables para la formación de exigencias revolucionarias en la política artística. La constatación, según la cual, en la circunstancia dictada por las condiciones de producción moderna, la obra de arte pierde su aura y deviene una mercadería reproductible, no hace que interpretar la producción de las mercaderías a través de una concepción estética materialista, que sirve para efectuar la superación entre la especulación ideal, como en la interpretación idealista, que es justamente la dimensión perdida, y la estereografía marxista. Benjamin indica la cuestión del aura en el nudo del arte burgués, en la que la idea del creador, producida en condiciones preindustriales, se expresa en una construcción ideal, que no está en condición de formular tesis revolucionarias como se las entiende en el materialismo histórico. ¿Cuál es el papel que jugó el materialismo en el proceso histórico? ¿Quién se propuso pasar el cepillo a terciopelo de la historia? Contradice la lógica de la linealidad histórica. La cuestión del tiempo es un tema central en la producción teórica de Benjamin entonces. Si el tiempo está marcado por los acontecimientos, se desvanece y condensa. También la cadena de la memoria es todo menos homogénea y secuencial. No cualquier pasado puede advenir, sino sólo aquel en que el presente se reconozca. De allí, el horror benaminiano ante la idea del progreso y de tiempo lineal. Se memoria que adviene por iluminación y asalto, corta a la vez las cadenas de la continuidad histórica y cista, y las que nos ligan al automatismo del tiempo de la reproducción capitalista. Tiempo homogenizado y secuenciado, tiempo orientado hacia el futuro, marcado por la creencia en el progreso. Otra historia es posible. Movimientos populares, nacionales e internacionales son forma revolucionaria en el sentido benaminiano, donde la gramática del anticonformismo y la indignación expresan alternativas posibles. Los únicos momentos de libertad, afirma Benjamin, son interrupciones, discontinuidades, cuando los oprimidos se sublevan e intentan autoemanciparse en una apuesta que no es solamente teórica, sino práctica. En esta lógica, el kairos, preñado de oportunidades estratégicas como confluencia y combate emancipatorio, es hoy. La reflexión y la práctica revolucionaria pertenecen al aquí y al ahora. Jetzt, Brüder, zur Sonne, zur Freiheit. En el capítulo Feuermelder, aviso de incendio de dirección única, Benjamin lanza un aviso de incendio a todos sus contemporáneos sobre los peligros que los amenazan y los que se perfilan en el horizonte. De esta manera, el historiador Benjamin aspira, con dirección única que inicia el ciclo materialista que se concluye con los pasajes, a delinear una nueva teoría de la historia, asumiendo la tarea, como el Mesías al fin de los tiempos, de conferir al mundo su verdadera significación. Al mismo tiempo que se trate del pasado o del futuro, la apertura de la historia de Benjamin es inseparable de una óptica ética, social y política. Aunque el porvenir de ese combate sea incierto e imprevisible. Una vez adoptada la disposición que interpreta la crítica como obligación cultural, enriquecida por su propia actitud política, Benjamin llega al combate vital en su totalidad. En esto, me parece, reside el carácter verdaderamente subversivo y la actualidad de Walter Benjamin, un pensamiento que no se deja decir, una escritura que siempre puede contradecirse y relanzar el pensamiento infinitamente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a... Gracias a ustedes. ...a usted, a Rodríguez, a la Bianco, por compartir. Por su interés, por su ponencia tan interesante que definitivamente pone a Benjamin en el centro de una subversión que incluye también a la tradición marxista, ¿no? más dominante. También hay varias temáticas de transporte con los propuestos de Benjamin. Pues muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente ponencia. Vamos a escuchar ahora al doctor Aureliano Ortega Esquivel con la ponencia Notas sobre el prólogo democrítico al origen del Trauschwil alemán. Entonces, adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Hugo. Buenos días a todos los demás. Mi ponencia es corta, afortunadamente, y no voy a hacer regresiones, entonces espero asañarme al tiempo. Bien, empieza con un epígrafe de Adorno, obviamente referido a Benjamin, que dice, bajo la mirada de sus palabras se transforma todo como si se hiciera radioactivo. Bueno, creo que describe, describe completamente. Lo conoce, se ve que lo conoce. Bueno, el texto que lleva por nombre prólogo epistemocrítico fue concebido por Barter Benjamin, perdón, como introducción al trabajo El origen del Trauschwil alemán, una obra escrita en 1925, cuando ya Benjamin estudiaba intensamente el pensamiento marxista, pero finalmente publicado hasta 1928. Como se sabe, el origen, incluido este prólogo, fue presentado por Benjamin en la Universidad de Frankfurt con la pretensión de obtener la habilitación como privado docente en filosofía y literatura. Intento que fracasa ante la pequeñez filosófica y doctrinaria de la burocracia universitaria. Sobre el contexto en el que la obra fue concebida y escrita, se ha hecho canónica la opinión de Gershon Solem en el sentido de que el fondo filosófico y las ideas que lo sostienen no salen del ámbito teológico-metafísico en el que se movía Benjamin en esos años y que en el mejor de los casos, las dos aguas en las que filosóficamente se trataba de mantener a flote, quien inclusive en ese momento ya había pensado ingresar en el partido comunista alemán, ya entrechocaban o se yuxtaponían en sus cartas y conversaciones, pero no se plasmaron en el texto mismo. Y escribe Solem, el conflicto, cito, el conflicto entre sus modos metafísicos de pensar y los marxistas en los que trataba de transformar a aquellos, comenzó a determinar su vida espiritual desde 1929 en adelante, marcándola de una manera absolutamente inconfundible. El libro sobre el Trau-Spiel, en cuyo periodo de incubación la perspectiva comunista no se hizo valer, sino como un elemento retardatario, no contiene la menor referencia ni el concurso de tales ideas. El trasfondo filosófico que confirió al libro, así como los temas en él desarrollados sobre la dialéctica del fenómeno del Trau-Spiel, permanecen en el ámbito metafísico del que provienen y al que se mantienen encadenados incluso en su ejecución. No hay vestigio de categoría marxista alguna. Hasta aquí Solem. El trabajo que ahora presento no pretende ser una réplica a la opinión de Solem, la que, por cierto, al confundir la perspectiva comunista con las ideas marxistas, hace derivar su juicio hacia una reprobación sumaria, elemento retardatario, escribe, que tiene más de emotivo que de teórico, sino mostrar, es el objeto de este trabajo, cómo la dialéctica no solo nos sorprende a cada paso con desenlaces inesperados, sino que, en el ámbito del pensamiento crítico, puede inclusive desafiar el orden histórico, o si se quiere, y para no dejar de lado el ámbito de nuestro asunto, puede poseer la virtud de no hacer llegar las cosas hasta 1929, sino asaltar por la espalda al buen metafísico berlinés en miscuirse solapadamente en sus textos desde 1925. Pero no se trata de arrojar más leña metafísica al fuego en el que Scholem quería quemar el marxismo comunismo de su inconstante amigo, sino demostrar que el pensamiento dialéctico, aún enderezado hacia la crítica de un fenómeno literario menor, o presumiblemente menor, conserva, por una parte, la potencia de llevar las cosas hacia lo inmanente, y por lo tanto, hacia el horizonte de la vida material. Y por otra, encaminar la búsqueda de la verdad hacia el insustituible plano comprensivo de la historia. Con lo que tenemos como resultado que aún sin vestigio de categoría marxista alguna, como afirma Scholem, el prólogo pueda ser leído críticamente como un documento emblemático del tipo de materialismo histórico que se forjaba en esos años, y que tienden los connotados marxistas de Org Lukács o Karl Koch a sus representantes máximos. Pero, como no es el caso inventar nada sino rastrear detrás de la ausencia de vestigios las sendas de leñadores por las que a veces transita el marxismo crítico, es preciso emplazar nuestra postura sobre ciertas bases cuya improbable estabilidad depende de la proverbial inquietud de los conceptos. La intención final del libro de Benjamin es la de mostrar cómo, por qué vías expresivas, con qué herramientas discursivas contaba y hacia qué desenlaces literarios y culturales derivó el drama barroco alemán entre los siglos diecisiete y dieciocho. Género literario y escénico menor, lo pongo entre comillas, que en los libros de texto se sitúa a medio camino entre el gran drama isabelino Shakespeare, Marlowe y la tragedia clásica alemana Goethe, Schiller, pero al que en su momento no faltaron autores de talento o un público indulgente. En este sentido, el libro desarrolla un ejercicio de análisis erudito y puntual que puede leerse como otra contribución a la historia de la literatura alemana. Sin embargo, tal contribución podía ser todo menos edificante y no precisamente porque en el plano comparativo los dramaturgos españoles, especialmente Calderón, resultasen mejores escritores que Gripius o Lohenstein, sino en virtud de que lo mostrado finalmente por Benjamin no son solo las limitaciones literarias de los dramaturgos alemanes del barroco, sino las miserias culturales y sociales de los reinos y principados del archipiélago político alemán. Asunto que tal vez esté en la base del enfado de sus lectores y nodales de la Universidad de Frankfurt. Pero nuestro asunto no es ni el drama barroco ni las universidades alemanas de principios del siglo XX, sino un fragmento de discurso en el que sospechamos cualidades histórico-críticas que merecen el apelativo de dialécticas materialistas e históricas para dejar en par a Marx aunque sea por el momento. El prólogo se compone de 15 parágrafos en los que se despliegan y entrelazan temas relativos al método correcto para abordar el estudio del Trau-Spiel mismo que se sitúa desde el primer momento en la filosofía y no en la crítica literaria. Pero la filosofía es problemática es decir escribe Benjamin no se puede conjurar more geométrico sino en condición en codificación histórica. Esto es enfático por parte de Benjamin pero aún encuadrada en esa perspectiva puede seguir la vía franca y lineal de los tratados o la del golpe de vista con el que leemos el etimático mosaico medieval. En todo caso lo que una y otra forma expositivas ponen sobre el tapete son dice Benjamin ideas es decir ni datos ni hechos sino lo que a partir de datos y hechos es decir de fragmentos la filosofía pueda exponer con lo que nos encontramos frente a una formulación netamente benjaminiana cuya expresión máxima solamente será expuesta en el rompecabezas titulado libro de los pasajes cito a Benjamin en extenso el valor de los fragmentos de pensamiento es tanto más decisivo cuando menos se puedan medir inmediatamente por la concepción fundamental y de él depende el brillo de la exposición en la misma medida en que depende el del mosaico de la calidad que tenga el esmalte la relación del trabajo microscópico con la magnitud del todo plástico y del intelectual expresa como el contenido de verdad sólo se puede aprender con la inmersión más precisa en los detalles de un contenido objetivo en su suprema configuración occidental mosaico y tratado pertenecen a la edad media así lo que posibilita su comparación es una auténtica afinidad una constelación una imagen dialéctica aunque no lo diga Sibel lo que aquí destaca es de entrada la necesidad dialéctica de la totalidad la elección no es entre uno o el otro extremo tratado o mosaico son ambos porque son afines dice Benjamin y solamente por serlo son los caminos que muestran la pujanza de la verdad dice Benjamin porque ya se dijo pero se repite y cito el objeto de esta indagación son las ideas y las ideas no pueden tratarse adecuadamente ni como cosas ni como formas puras pero tampoco advierte Benjamin como conceptos es tal vez este paseo por los meandros del pensamiento de Platón en la que discurre la primera parte del texto junto con la afirmación de que el objeto de esta indagación sobre el Trauerspiel son las ideas lo que desconcierta a los lectores y quizás ha llevado a Scholem a la afirmación enfática de que su amigo nada como pez en aguas metafísicas pero no es así la idea en Platón no es la misma idea en Benjamin la primera reposa en el topus uranus la segunda se mueve a ras de tierra la primera conserva incólume la condición de forma la segunda es una realización cito a Benjamin pues las ideas no se exponen a sí mismas perdón pues las ideas no se exponen en sí mismas sino única y exclusivamente en la ordenación de elementos cósicos que se da en el concepto y en cuanto configuración de dichos elementos es como lo hacen ciertamente hasta aquí Benjamin de esta afirmación que podría haber suscrito Hegel se concluye que el método correcto para abordar la comprensión filosófica del Trauerspiel es tratarlo como idea es decir y para escándalo de toda la ortodoxia filosófica como realización de algo que no pierde su condición cósica aún enredado en la espesa trama de los conceptos lo que viene a decir que el Trauerspiel debe ser abordado como historia otra vez la dialéctica histórica otra vez la inmanencia cósica como clave de arco de la comprensión sin embargo existe otro trópico otro tópico en el prólogo que exhibe su innegable y robusta afinidad con el materialismo histórico el concepto de origen ni más ni menos porque Benjamin no entiende el origen no entiende por origen el conjunto de fuentes ni literarias ni contextuales de las que abreva el Trauerspiel como género porque tampoco puede entenderse ni en su contexto ni en su evolución genética sin más en primer lugar porque como se ha dicho aquel aquel no es un género literario sin más sin una idea expresada en una imagen dialéctica que va más allá de los conceptos porque lo es de algo que no es el mismo pero que forma parte de él mismo y opera en su constitución esencial es sí una idea pero una idea preñada de historia por tercera ocasión aquí la historia todavía podríamos sumar un tercer elemento de acento dialéctico y materialista que evoca a Marx y que nuestro autor menciona en algunos trabajos y muy veladamente quizás no tanto en el prólogo mismo pero sí en el texto del Trauerspiel pero que deja en calidad de mera materia prima para posteriores reflexiones y que constituye una cuarta forma de la comprensión histórica yo creo que en los fragmentos de las tesis sobre la historia que publicó Bolívar Echeverría en su traducción se puede rastrear esta idea de manera más completa es decir el hecho de que existen fenómenos sociales y culturales como el drama barroco cuya comprensión requiere un ceñido seguimiento crítico que transite por su prehistoria su historia y lo más importante pero a la vez lo más oscuro de la argumentación meyaminiana por su post historia ojo no su futuro su post historia y es decir podemos captar la totalidad del fenómeno del drama barroco y de cualquier supongo que cualquier objeto del cual pretendamos desentrañar realmente su condición su densidad histórica en esos tres planos su prehistoria su historia y su post historia sin embargo no podemos tratarlo esto en otra ocasión porque ya se nos va a acabar el tiempo ha dicho el materialista adorno que la filosofía es su tiempo atrapado en pensamientos creo que es posible decir que el trao el spiel es para el metafísico benjamin su tiempo atrapado en tramas dramáticas como la tragedia ática sí es decir ni más ni menos la tragedia ática es su tiempo atrapado en tramas dramáticas pero la lectura comprensiva de este tiempo y de las tramas que lo atrapan no reclama una red de conceptos sino un mosaico de preguntas y respuestas sobre su origen y cito benjamin pues este aunque categoría absolutamente histórica no tiene nada que ver con la génesis porque en efecto el origen no designa el devenir de lo nacido el origen no designa el devenir de lo nacido sino lo que les nace al pasar y al devenir el origen radica en el flujo del devenir como torbellino engullendo en su rítmica el material de la génesis lo originario no se da a conocer nunca en la nuda existencia palmaria de lo fáctico y su rítmica únicamente se revela a una doble intelección en cada fenómeno de origen se determina la figura bajo la cual una idea no deja de enfrentarse al mundo histórico hasta que alcanza su plenitud en la totalidad de su historia este es el Benjamin que no es marxista según Solem pero bueno aquí yo veo completa entera la categoría de totalidad bien aquí le dejo muchas gracias por su atención gracias a usted doctor Aureliano es difícil no estar de acuerdo con esta distinción que hay del uso evidente de los términos marxistas y la tradición más dominante sobre los mismos términos bueno hay muchas personas hay algunas personas que están viendo este simposio a través de Facebook entonces los invitamos a que participen también a que si tienen algún comentario que hacer alguna pregunta si quieren discutir sobre algún tema que estén exponiendo nuestros ponentes pues adelante no está abierto el foro y vamos a tener un tiempo disponible al final para ello bien vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Paloma Sierra Ruiz su ponencia lleva como título la reflexión beñaminiana sobre las actitudes poéticas y políticas del surrealismo europeo entonces muchas gracias a la doctora y adelante por favor muchas gracias me escucho bien si ok perfecto pues muchas gracias por su asistencia y por escucharnos a quienes están ahí en Facebook voy a compartirles unas reflexiones que para mí son fundamentales también para seguir politizando el pensamiento de Benjamin pensamiento que creo que a veces desde cierta parte de los estudios culturales o de las intenciones estéticas se despolitizan entonces bueno mi intención es como dice Aureliano además de ponerle densidad histórica ponerle densidad política y ahí les va comienzo con una cita de André Breton de la novela Nadia la belleza será convulsiva o no será los años trémulos de entreguerras despertaron en las generaciones europeas nuevas preocupaciones que se inauguraban con los caóticos escenarios de principios del siglo XX los restos de la primera guerra mundial abonaban al terreno de los nacionalismos del desarrollo de la tecnología armamentista de la pobreza de la clase obrera que había mandado a sus jóvenes a la guerra para morir sin victoria clara alguna y al mismo tiempo encumbraban una burguesía que había descubierto en la crisis bélica la perfecta oportunidad para afianzar sus privilegios a través de las prácticas que comenzaba a revelar el mercado internacional parece que la panorámica es muy parecida ahora la lectura crítica de este panorama desembocó en la muestra fehaciente de las condiciones hostiles en las que vivía la mayoría de la población europea la devastación se repartió entre los sectores que desde antes del conflicto lidiaban con la miseria y alcanzó otros nuevos que habían perdido todo tras la guerra después de abandonar las trincheras los países europeos dirigieron su atención a la supuesta reparación de los daños que el conflicto había dejado en definitiva no eran noticias buenas las que hablaban de que las tensiones internacionales iban cada vez más en aumento sin embargo la visión que las instituciones políticas de izquierda y de derecha proyectaban en el futuro eran optimistas respecto a la resolución de los conflictos que anunció el término de la gran guerra fue en estas circunstancias que un grupo de artistas comenzó a preocuparse por lo que consideraron el bien más importante de la humanidad la imaginación efectivamente las condiciones materiales de las vidas eran precarias pero según sus inquietudes no podían olvidarse que la humanidad no sería libre por completo hasta que junto con el hambre se aboliera la pauperización del espíritu creativo la agrupación en torno a esta preocupación se autodenominó surrealismo que si bien no era diferente a los movimientos obreros que luchaban por la caída del capitalismo no siempre encontraba en sus propuestas una reflexión que incluyera a la cito a Breton la emancipación humana en todos los aspectos entendámonos bien según los medios disponibles para cada uno la búsqueda por esta emancipación completa era la que conmovió los ánimos de quienes se encontraban en la política institucionalizada más que una aliada una amenaza para la construcción de un mundo radicalmente libre y diverso a través de la imaginación André Breton uno de los precursores del movimiento escribió en su primer manifiesto como surrealista aquella imaginación que no reconocía límites ahora se la dejan utilizar subordinada a las leyes de una utilidad arbitral hasta aquí Breton habría pues que liberar a la imaginación de ese oscuro túnel que la conducía únicamente a objetivos puntuales perdiéndose así del paisaje que al ser visto podría inspirarle ganas de cambiar su ruta el surrealismo nació de una actitud contestataria ante la posibilidad de concebir al mundo desde la forma lógica del concepto y de su literalidad funcional pues ambos amenazaban cualquier resquicio espiritual por donde pudiera sumarse la libertad cuyo escenario se reinventaba a cada momento para este movimiento la emancipación íntegra incluía el distanciamiento del principio lógico de identidad que sostiene cierta tradición del conocimiento racional y positivo asimismo la propuesta surrealista no esperaría el futuro para revertir los órdenes epistemológico y político que sin alejarse de las categorías heredadas del pensamiento comunista también concebía como burgueses y capitalistas la intención de militar en la imaginación teniendo como objetivo la revolución habría la posibilidad de que ésta existiera en cada encuentro con el mundo desde un estado de embriaguez eufórica de la conciencia pierna vil otro de los surrealistas contemporáneos abretón escribe en la revolución y los intelectuales cito el origen del surrealismo es principalmente especulativo ha partido abstractamente de la anarquía como un movimiento de revuelta contra toda la producción intelectual contemporánea hasta ahí na vil habrá que advertir que el surrealismo no nació como una actitud artística homogénea quienes lo asumieron no sólo abrevaban de tradiciones disímiles sino que pocas veces coincidieron por completo cuando se preguntaban por la tarea principal del movimiento en las palabras de Nabil la discusión era la siguiente decidir si la idea de revolución debe prevalecer sobre la idea surrealista si una es tributaria a la otra o si las dos corren a la par este componente especulativo al interior del grupo fue lo que hizo que las obras surrealistas estallaran en múltiples temas técnicas e intenciones cuestión que reanimaba las discusiones y daba los esfuerzos poéticos y políticos entusiasmados en el furor que desde la mirada surrealista inspiraba la cotidianidad por más abrumadora perdón por más abrumadora que esta fuera si ese estado de euforia dominaba el espíritu del surrealismo y ese espíritu era un principio esencialmente irreductible y que no podía dejar fijar ni en la vida ni más allá todo lo que proviniera de él trastocaba el mundo ponía de cabeza toda situación y resignificaba cada elemento de la experiencia cotidiana sin que estuviera de por medio la penosa utilidad arbitraria a la que la imaginación había tenido que limitarse el surrealismo no se inspira en las bondades de lo humano al contrario está seguro de que la humanidad se refleja en las atrocidades que es capaz de engendrar hay desconfianza en ella y en todo aquello que la defina como embajadora del mejor aspecto de la creación el estado de furor con el que inicia la iluminación surrealista se aleja de cualquier elogio a lo humano proviene de una desesperación pesimista pasión profunda que incita a la destrucción de las cosas tal cual son es decir que promueve la revolución por lo tanto pierna vil reconoce al pesimismo y a su organización como origen y virtud del movimiento surrealista la organización del pesimismo es verdaderamente una de las consignas más extrañas a las que puede obedecer un hombre consciente es sin embargo a ella que le reclamamos atenerse este método si se puede llamar así y sería más justo decir tendencia nos permite y nos permitirá aún observar la más alta parcialidad aquella que nos ha sustraído siempre del mundo hay que organizar el pesimismo o más bien puesto que no se trata de dar respuesta a un llamado hay que dejar que se organice en la dirección del llamado próximo hasta ahí en 1928 Walter Benjamin escribe un artículo llamado el surrealismo la última instantánea de la inteligencia europea y lo publica en febrero de 1929 en la revista alemana el mundo literario Benjamin tuvo noticia del movimiento surrealista entre 1926 y 1927 poco después de que el artista francés André Breton publicara el manifiesto surrealista precisamente por estos años el berlinés lee El campesino de París una novela escrita por otro de los artistas parece que hay un problema con la transmisión vamos a esperar unos momentos a ver si se puede restablecer me salí yo o todos nos salimos pues se perdió un momento la transmisión pero fue cosa de dos minutos muy bien entonces bueno prosigo con la lectura bueno a continuación se expondrán tres puntos que considero fundamentales para el pensamiento benjaminiano después de su encuentro con el movimiento surrealista el primero es la iluminación profana y hay una cita de Alejandra Pizarnica la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos habrá que comenzar este apartado apuntando que Walter Benjamin define al surrealismo como una corriente espiritual sin embargo para darle un tratamiento materialista histórico a la lectura del artículo adoptaré la palabra actitud aceptando la invitación benjaminiana de acercarse al movimiento no buscando una forma de hacer arte apartada del resto de la vida sino como un ánimo impregnado en las experiencias comunes de surrealistas la actitud entonces es intangible está más cerca del gesto que de la localización puntual en quien la ostenta pero al mismo tiempo se relaciona dialécticamente con la materialidad del mundo pues es en ella en la que cobra sentido esta libertad categórica que me permito está enraizada en la noción marxista de praxis no como un momento secundario a la teoría ni como una acción previa al pensar sino como el ejercicio materialista que se realiza al transformar al mundo viviendo en él vivencia que incluye al pensamiento y a las consecuencias tangibles del discurso histórico de los sujetos en simultaneidad indisociable la opinión de Benjamin acerca del alcance del movimiento queda clara en la siguiente cita dicho más breve y dialécticamente el ámbito de la poesía resultó reventado desde dentro cuando un círculo de personas estrechamente relacionadas entre sí comenzó a practicar la vida poética hasta los límites extremos de lo posible hasta ahí Benjamin la vida del sujeto con actitud surrealista se vuelve poética pues no es no es fuera de ella sino en sí misma donde ocurre la creación de un mundo distinto al que aparece por esto Benjamin Vicente con quienes han visto el movimiento como un capricho estético y por el contrario cree que estos esfuerzos transformadores se han juntado como aguas en un riachuelo para impulsar una turbina encargada de estimular la emancipación el surrealismo irrumpió en la vida europea en forma de una ola inspiradora de sueños integral absoluta y definitiva dado que absorbía todo aquello con lo que entraba en contacto la fuerza de esta ola destruyó el umbral que abre y separa la vigilia del sueño las imágenes fluían en masa y el lenguaje ya solo parecía ser el mismo donde palabra e imagen se entrelazaban tan plena y felizmente con una exactitud tan automática que no dejaba resquicio ya para el sentido esta pérdida de quicio devino de la imposibilidad de vivir la vida en el escenario decadente que se presentaba ante la mirada surrealista el mundo sin sentido nacido de la negación de su versión invivible preñado de hordas de imágenes imposibles de conceptualizar dignificaba en el presente la vida solamente parecía digna de vivirse allí pero ¿quién podría experimentar el quebranto del sentido? hay otra petición surrealista y es que quien sea capaz de transitar libremente entre las ruinas del umbral derruido por el tropel de imágenes oníricas tendrá que posponer la aparición de su yo y aflojar su individualidad como diente cariado las consecuencias inmanentes de ello serán las iluminaciones profanas experiencias parecidas a la embriaguez inspiradas en la materialidad del mundo la actitud surrealista según Benjamin llevará la aparición de estas iluminaciones nacidas en el seno mismo de la desesperanza reiterando el adormecimiento del yo y la pérdida del concepto que da sentido a la lógica se produce un estado alterado de la conciencia parecido al de la embriaguez dice Benjamin ganar las fuerzas de la embriaguez para la revolución en torno a ello gira el surrealismo en todos sus libros y empresas de esta tarea puede decirse que es más la suya nada se hace por ella por el mero hecho de que como sabemos en todo acto revolucionario esté vivo un componente de ebriedad pero habría que añadir una cualidad más a esta forma de embriaguez necesariamente tendrá que ser dialéctica y por lo tanto fluctuante e inquieta además no se trata de una experiencia reservada por ocasiones fuera de lo común ya que lo profano de la iluminación que aparece junto con ella es tal dado que ocurre en todo el otro espacio que no es el sagrado toda fundamentación de los dones y fenómenos ocultos surrealistas y fantasmagóricos tiene como presupuesto una implicación dialéctica de la que jamás llegará a apropiarse una cabeza romántica subrayar patética o fanáticamente el lado enigmático de lo enigmático no nos hace avanzar más bien penetramos el misterio solo en el grado en el que lo encontramos en lo cotidiano por virtud de una óptica con capacidad dialéctica para percibir lo cotidiano como penetrable y lo impenetrable como cotidiano para Benjamin la iluminación profana únicamente alcanzará su realización cuando aparezca como acto revolucionario nacido de la dificultad de soportar la vida tal cual es cuando lo que aparece en la vivencia cotidiana recuerda que el presente está parado sobre la desgracia el ánimo se conmueve de tal forma que reacciona transformando ese presente en otra cosa que hasta ahora no había existido la iluminación profana surge espontáneamente de la negatividad es decir su génesis está en el pesimismo activo desde su origen es revolucionario el segundo momento es el pesimismo organizado y aquí va una cita de Kant y este es el resultado de una historia humana primitiva ensayada con ayuda de la filosofía debemos estar contentos con la providencia y con el curso de las cosas humanas en conjunto que no transcurre de lo bueno a lo malo sino que poco a poco se desenvuelve de lo peor a lo mejor y la misma naturaleza llama a cada uno para que en la parte que le corresponda y en la medida de sus fuerzas colaboren en el progreso eso está en el comienzo presunto de la historia humana la intención del surrealismo es la de hacer una política poética nos dirá Benjamin pero no cualquier poesía es revolucionaria aún y cuando ella sea política la distinción estará en aquello que le inspira cito ¿cuál es el programa de los partidos burgueses? un primaveral poema malo atiborrado de comparaciones hasta el punto de reventar de ese modo en efecto el socialista ve ese futuro mejor de nuestros hijos como también de nuestros nietos en que todos actúen como si fueran ángeles todos tengan tanto como si fueran ricos y todos vivan como si fueran libres pero aquí no hay ni rastro de ángeles ni de riqueza ni de libertad esa cita es de Benjamin Benjamin condena el optimismo diletante y por completo carente de escrúpulos de los burgueses y de los socialdemócratas que partiendo de un mundo hecho pedazos proyectan en el futuro imágenes buenistas que se bastan a sí mismas y dejan de problematizar el presente para el filósofo berlinés la actitud surrealista es también revolucionaria precisamente porque se funda en el pesimismo completo pesimismo en toda regla sentir permanentemente desconfianza aún más desconfianza ante todo entendimiento entre las clases entre los pueblos entre los individuos cito y sólo una confianza ilimitada en la IG Farben y en el perfeccionamiento pacífico de la Lutbafe no obstante este desaliento no provoca estaticidad melancólica ya que invita a la crítica constante pues para Benjamin la confianza ha sido una de las grandes pilares de las atrocidades modernas como la cita nos lo recuerda bueno estas compañías IG Farben y la Lutbafe fueron las encargadas la primera de diseñar y de producir el gas letal para las cámaras de gas en la segunda guerra mundial continuo la organización del pesimismo que el escritor surrealista Pierre Naville plantea como exigencia del día envuelve a quien la asuma en un estadio de perenne acción política la visión pesimista organizada para la revolución destierra los problemas históricos del plano de lo moral y los enraiza en el plano de lo político aquel que es susceptible de transformación a partir de la concepción crítica de los mismos y ya el último apartado que es muy breve llamado materialismo antropológico Walter Benjamin adelanta la aparición de este materialismo en el artículo del surrealismo y posteriormente lo desarrolla en el libro de los pasajes el materialismo antropológico que Benjamin contrapone al materialismo metafísico es una asimilación entre la actitud surrealista y los fundamentos materialistas del marxismo parecir entonces que sólo el materialismo antropológico permitiría entender la intención revolucionaria de la iluminación profana pues sí sólo cuando en ella cuerpo y ámbito de imagen se interpretan tan hondamente que toda tensión revolucionaria se hace excitación corporal colectiva y todas las excitaciones corporales de lo colectivo se hacen descarga revolucionaria entonces y sólo entonces se habrá superado la realidad hasta el punto de que el manifiesto comunista exige que se supere por el momento los surrealistas son los únicos que han comprendido la tarea que hoy nos obliga es decir existen dos condiciones necesarias para que la revolución que benjamin se imagina como deseable pueda llegar la primera es la corporalidad misma la segunda refiere a la colectividad de esa corporalidad ello hace que pueda intuirse en la propuesta benjaminiana como se sigue la revolución no ocurre ni fuera de nuestros cuerpos ni en soledad la revolución necesita de una acción colectiva conformada por cuerpos relacionados en sintonía eso sería precisamente lo que fundamentaría el materialismo antropológico el surrealismo a través de la imaginación logra dislocar la realidad que no es material ni espiritual sino que se conjuga en una emoción corpórea y se vuelve espacio de revolución poética y política gracias muchas gracias por su ponencia la doctora Paloma pues parece que no hay no hay preguntas en el chat todavía tenemos un poco de tiempo entonces no sé tal vez alguno de ustedes también de los participantes en el simposio quiera comentar algo no sé si tengan alguna pregunta algún señalamiento alguna polémica que quieran iniciar ahora mismo pues hay tiempo suficiente parece adelante adelante ah pensé que iba a hacer algo el doctor Aureliano pero no verdad este a ver estaba antes Daniel no Daniel ah no no lo había visto adelante Daniel creo que está después Aureliano si quieres agregar algo para que yo pueda migrar a la computadora el mío el mío es es un comentario eh aludiendo a la a la que a la a la sincronicidad que que se dio en esta mesa en realidad la ponencia discordante fue la mía pero yo creo que la de Gabriel y de Paloma sintonizaron en ese Benjamin político que que es justamente el que la tradición vamos desarrollada eh en la lectura de Benjamin en los años ochenta y noventa lo 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 secuestró para la crítica cultural ¿no? o sea eh haciendo un lado poniendo en segundo lugar a a esta esta parte más política de Benjamin que se me hace bueno todo en Benjamin me parece valioso pero pero justamente ya se quejaba a Terry Eggleton desde los principios de los ochenta de que de que se corría el peligro de que a Benjamin lo secuestrara esta esta derecha embosada que trabaja en las en las eh en la crítica cultural básicamente en la crítica cultural y que pues le quitara todo filo crítico ¿no? que que fue parte de lo que sucedió es decir toda la recepción y la lectura de la obra de Benjamin casi durante quince años si no es que veinte años giró en torno a a a a a a a a su a su a su asociación a a a a a a a posiciones posmodernas ¿no? eh pero bueno eh estas estas lecturas como la de Gabriel o la de Paloma eh ponen el el acento justamente en aquello que esta lectura edificante quería quería obviar ¿no? que era el que se trata de un autor radicalmente político no solo polémico sino político y político eh pues este composiciones de izquierdas radicales además ¿no? o sea eh un autor político que pone su obra en la perspectiva y al servicio de la revolución ¿no? Entonces bueno eh insisto ¿no? fue un fenómeno de sincronicidad tal vez eh pero pero me celebro esto ¿no? que que ya hay muchos trabajos ¿no? ahora sí los últimos años que han rescatado esto pero creo que no está de más eh seguir insistiendo sobre esta sobre esta condición política eh pero además una condición política que en el caso particular bueno yo creo que en las dos ponencias pero el caso particular de la de Paloma eh trae también eh desde el mundo de los de los muertos al surrealismo de la mano de Benjamin que en su momento eh hay razones para pensar como Benjamin que estaba realmente a la izquierda ¿no? y que eh a la izquierda radical y que eh representaba representaba eh esta crítica tenaz a las posiciones demócratas o socialdemócratas o aún de izquierda no radical que sí quería nombres ricos felices y libres ¿no? este eh bueno esta esta era era mi intervención eh la ¿qué entiendo yo por poética? no ah para Paloma ah bueno es para Paloma eh ya la responderá este una segunda eh para llevar agua a mi molino eh siempre he afirmado desde y aún antes de leer lo que José Emilio Pacheco escribió en la biografía de revueltas que que evidentemente hay 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 muchos ecos entre la obra de revueltas y la obra de 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 Benjamin y ahora que estaba escuchando las ponencias de Gabriel y de Paloma volvió volvió a saltarme el asunto ¿sí? es decir esta esta crítica de los hombres ricos felices y libres satisfechos y libres eh vamos casi casi la encuentro en un fragmento de revueltas como crítica al comunismo soviético además que esto es todavía más interesante como crítica al estalinismo y a su esta idea de progreso idéntico al progreso burgués ¿no? entonces bueno es uno de los ecos que encuentro yo en 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 estas obras ¿no? y no no dejó a lo largo de la lectura de las dos ponencias de estar presente y esta estas imágenes ¿no? pero bueno es un comentario largo pero aquí le dejo bien muchas gracias a tenemos también este eh Daniel había levantado la mano tenemos una pregunta también de de la gente que nos está escuchando este Facebook directamente entonces vamos con Daniel y después lanzamos otra pregunta creo que Héctor había levantado la mano en tercer lugar Héctor al final bien Daniel hola ¿qué tal? este buenos días pues en realidad yo quería poner sobre la mesa una provocación y escuchar la la opinión de de las tres participantes de de la mesa pero que tiene que ver con algunas de las frases que han aparecido en las ponencias y en este último comentario de de Aureliano ¿no? ahora con el comentario de Aureliano recordaba un poco esta idea de que el comunismo más que una repartición de riqueza debería ser una repartición de pobreza que me parece haberla leído en Benjamin y también recuerdo un poco esta idea de Breck de que habría que filosofar repartiendo golpes ¿no? no repartiendo abracitos y como ha dicho Paloma en algún momento positivismo ingenuo positividad perdón ingenuo optimismo ingenuo y y si por ahí entonces la pregunta sería a ver si justo con la con la temática propia del Congreso que vuelve a tener entre sus palabras protagonistas el humanismo si es que no estamos como pues revolviéndonos ahí todavía ¿no? yo no quisiera decir que estamos revolviéndonos a nuestro propio lodo porque creo que sería mejor que nos revolviéramos a nuestro propio lodo pero quería escuchar un poco las opiniones de los tres en ese sentido ¿no? si estas apuestas por el pesimismo que yo creo que están muy claras en Benjamin en estas figuras que ustedes han rescatado no nos tendrían que llevar a repensar otras cosas y ya no hablar en términos de humanismo en términos o sea que creo que el humanismo debería ser otra de las víctimas que cayera con la crítica al progreso en realidad es un comentario un poco abierto y porque me gustaría escucharles hablar sobre eso tal vez estoy echando demasiada agua para mi molino si así lo hago pues también acepto coscorrones muchas gracias bien muchas gracias Daniel vamos a leer unas preguntas y unos comentarios que están en Facebook si les parece bien al final de regreso la palabra los ponemos para que hagan comentarios sobre las preguntas hay una pregunta dirigida a la doctora Paloma de Luis Alberto López que bueno es la que ya había dicho el doctor Aureliano qué entiendes por poética es la pregunta y hay un comentario del doctor Ovidio Estalán o perdón este supongo que es Eborio Estalán que dice excelente ponencia es extraordinaria la confianza que Benjamin deposita en las posibilidades revolucionarias del surrealismo pero esta confianza no tuvo efectos verdaderos en la realidad vamos a ver qué opina también la doctora Paloma respecto tenemos también a Héctor que estaba levantando la mano por acá no sé si quieras participar a continuación Héctor no bien pues entonces les devuelvo la palabra a los ponentes ahí están las preguntas abiertas creo que no escuchamos a Héctor más bien Héctor Héctor no te escuchamos parece que está fallando tu conexión a ver en tu micrófonito de abajo ve las opciones parece habilitado pero no si ya está inhabilitado otra vez si nos quieres suscribir Héctor lo leemos del chat yo también quiero hacer un comentario si quieren en lo que arregle este asunto ya sea que escriba la pregunta o pueda conectar su micrófono hay una polémica que existe que en realidad es cuestión de matiz las diferencias en estos asuntos teóricos muchas veces tienen que ver con un matiz y aquí hay una polémica entre Adorno y Benjamin también respecto a las consideraciones que tenía sobre este asunto de la materialidad en la que se expresa en las clases explotadas estos contenidos intelectuales recuerdo una de las tesis de Benjamin habla sobre sobre cómo estas cualidades intelectuales o finas no sé si se hace la expresión correcta se manifiestan en la lucha mediante la solidaridad y otras características de este tipo ¿me escuchan? creo que ya estamos ¿ya se escucha? sí ah bien gracias me da mucho gusto que se haya llevado a cabo por fin el congreso y sobre todo escuchar estas mesas sobre teoría y Walter Benjamin bueno yo quisiera hacer un comentario sobre más bien sobre lo que dijo Aureliano claro primeramente expresar mi acuerdo total con lo que dice es que yo he trabajado un aspecto en la filosofía de Benjamin donde he intentado elaborar una filosofía y la historia una unidad más o menos sistemática que conjuntaría una 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 posición o una clave teológica con una posición o una clave este estética que es en donde entra de lo que de lo que trató el día de hoy Aureliano y una clave de de política finalmente y bueno también he trabajado la idea de que para que una clave muy importante para comprender bueno a manera de sugerencia para comprender el todo el texto casi me atrevería a decir todos los textos de Benjamin es el el último de ellos que es las tesis sobre el concepto de historia solamente así adquirirían un significado más o menos coherente porque si leemos cosas que se pueden comprender por ejemplo en la clave teológica por ejemplo este la tarea del traductor o sobre el lenguaje de los hombres de los hombres y el lenguaje en general pues casi casi carecen de sentido y bueno como dice Aureliano en este en este texto en este prólogo epistemocrítico ya pueden estar ya se ven claramente determinadas ideas que apuntan a por ejemplo este concepto prodigioso dice Valteberg que es el tiempo de la hora y bueno hay muchas cosas en ese prólogo que que casan perfectamente con este programa benjaminiano de de liberación de las generaciones de su tiempo de la liberación de las fantasmagorías del sopor que provoca el capitalismo y bueno yo quería ver si Aureliano nos puede comentar algo que a mí me ha parecido enigmático hasta cierto punto que es que Benjamin dice cuando trata de los fenómenos en relación con la con la formación de la idea que a diferencia de Platón no solamente es visual sino auditiva en en benjamin pues que que es lo que él ha entendido bueno dos preguntas que es lo que él ha entendido por esta esta cuestión que dice benjamin en ese en ese texto prólogo temocrítico sobre la diferencia de las ideas con platón y el papel de los fenómenos que dice benjamin se trata de la salvación de los fenómenos salvar los fenómenos para incorporarlos a lo que él está constituyendo en ese conceptualmente en este en este texto por un lado eso y por otro lado cuál cuál crees que puede ser digamos el papel decisivo o más significativo de este texto en este programa benjaminiano de 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 liberación de emancipación del sistema de la de la extracción y la acumulación gracias bien muchas gracias héctor parece que ya no hay más preguntas voy a mirar mi comentario y les devuelvo la palabra bueno les decía que hay una diferencia hay una discusión entre adorno y benjamin adorno le le critica a benjamin digamos su poca la poca presencia de la tirada de las clases sociales de mark y dice que se desdibuja un poco sin embargo esta perspectiva de benjamin de de hallar estas cualidades en la clase trabajadora en el momento de la lucha parece que le da una perspectiva una perspectiva que en mi opinión pone énfasis en en algo que también estaba en el ambiente en aquella época que es la cuestión de la de la espontaneidad de la lucha entonces yo quisiera preguntarles también como provocación y que tenga un poco de sentido si tiene vigencia reivindicar una pues esta esta espontaneidad que benjamin en mi opinión remarca en el contexto actual si tiene una dimensión también política y en caso de que sí hacia hacia donde se podría dirigir ¿no? les devuelvo entonces las palabras la palabra y muchas gracias yo creo que como intervenimos si quieren en el mismo orden vamos a empezar entonces con con la doctora Gabriela no sé si quiera comentarnos algo doctora sobre las preguntas y los comentarios que se acaban de hacer el micrófono tienes apagado tu micrófono no no se escucha ok a ver acá ya ok ha habido varias varias propuestas varios momentos y ahora habría que que darle rebobinarlos todos para para ver cuál es la cosa que más me interesaría contestar pero a mí me parece sin embargo que la la fuerza de Benjamin y creo que es la última frase que yo he escrito que me encuentra totalmente de acuerdo o sea él está llevado probablemente ahí está la espontaneidad en varias direcciones y no es y no es funcional o o no adhiere no adhiere el marxismo porque o sea por ejemplo cuando él encuentra Asia Latish Asia es totalmente bolchevique y está totalmente en la línea del comunismo soviético es un problema constante con ella porque él tiene una una manera de encarar las cosas que va en varias direcciones y no se deja llevar por una por una simple dirección pero tiene tantas direcciones pero creo que nuestro problema lo que tienen todos quizás yo también no lo sé es de querer absolutamente poner Benjamin en un carril y ahí y ahí no se puede él no puede salir ni a la derecha ni a la izquierda de hecho él es esto lo que quiere hacer que el problema que él tenía con la escuela de Frankfurt con Adorno por lo tanto con sobre todo con Adorno y esto lo escribe él todo el tiempo en las cartas con Gretel es el hecho que la forma de encarar los problemas que tenía era distinta de la escuela de Frankfurt Adorno intentaba una una codificar las cosas y esto era totalmente en contra de su forma de ver las cosas nosotros estamos intentando de encerrar el mundo de Benjamin que es tan amplio y que tiene por eso las citas las citas son ocasiones oportunidades momentos que él agarra una idea y después la sigue o no la sigue así que a mí me parece que intentar absolutamente de yo quiero un pensamiento lo dijo que no se deja una escritura que siempre puede contradecirse y relanzar el pensamiento infinitamente yo creo que sea esto Benjamin y de ahí venía su problema con la escuela de Frankfurt la mayoría de sus ensayos que necesitaba publicar porque tenía que comer no lo publicaron o no lo publicaban porque Adorno no estaba de acuerdo Adorno no estaba no solamente de acuerdo en eso pero en tantas otras cosas así que a mí me parece que Benjamin tiene que ser tomado desde su perspectiva no desde la nuestra aunque yo he intentado de darle una actualidad total porque todo lo que yo he tomado su pensamiento y he intentado de ponerlo en la actual más o menos actual o más o menos actual para nosotros también porque hago una pregunta de ustedes que decía pero es todavía vigente no sé si es vigente la espontaneidad de cualquier clase social el hecho es que la revolución es tan vigente en cuanto vamos hacia un sistema que nos da que nos encierra y nos encierra definitivamente entonces yo creo que habría que darle a Benjamin más libertad de pensamiento un poco más de libertad de lo que le dieron los de la escuela de Frankfurt eso es lo que yo creo bien muchas gracias él no tiene que ser necesariamente o sea él empieza de A llega a B y después a C no porque cuando llega a B él agarra otra vertiente y esta es la grandeza de su pensamiento la libertad que él se concede naturalmente la libertad que él se concede la paga con la vida ¿no? la paga con la vida en las relaciones humanas en la vida en la relación con la escuela de Frankfurt en la relación con Asia Lachis con todo el resto del mundo porque él tenía una libertad de pensamiento que él sabe que la va a pagar porque la paga con la soledad entonces creo damosle la posibilidad de ser un poquito menos solo sin tener que encarilarlo en forma que nosotros queremos donde él nosotros queremos que él esté no creo que él quiere estar y tiene que estar donde él necesita estar porque su mente es tan amplia y tan y tan interesada a todo lo que pasa en el universo mundo y al mismo tiempo está tan solo que según mí esta es la clave de todo su soledad esto es lo que yo creo muchas gracias adelante doctor Aureliano bien si yo estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dice Gabriela inclusive con este asunto de la soledad pero me encuentro que adorno no tengo la cita a la mano yo ya no sé dónde se quedó pero dice algo idéntico idéntico con otras palabras es decir el único modo de conservar en la actualidad la honestidad intelectual es mantener la más absoluta soledad eso dice adorno también y vamos cuando cuando decías la frase yo decía bueno yo soy el adorno es decir en fin la relación adorno en eso podemos poner también nuestra soledad claro que quise no sea la de adorno o de benjamin pero es también la nuestra de gente que piensa también ahí está la soledad sí definitivamente que lo diga adorno lo podemos decir nosotros también de la misma forma con la misma con la misma ternura y también con el mismo dolor creo porque en este momento vivir esta época soledad la época de ellos implicaba soledad y esta también esta no es menos solitaria para los que piensan así es así es bueno son muchísimas cosas las últimas Héctor son realmente complicadas como siempre pero bueno voy a empezar con 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 lo eh el comentario de Bodio que no está aquí pero debe estar en algún lugar en la red eh sobre el el vamos el el filo crítico que llegan a tener no solo el surrealismo sino muchas muchas eh vamos a decir apuestas la voy a decir así revolucionarias de de que de alguna manera siguen ahí algunas de ellas pero que sobre todo tuvieron lugar en la primera mitad del siglo veinte y quizás hasta los años sesentas eh todavía había ecos de ellas y que en embargo y que y que de acuerdo con con Nebodio si es que lo entendí bien eh es mucha pirotecnia y poca efectividad eh no sé si fue así exactamente como como está dicho el comentario pero yo tendría que decir esto yo tendría más que relativizar la efectividad eh o o más bien hablar paradójica o dialécticamente de una efectividad negativa eh no es que se hayan disuelto creo no es que se hayan eh vamos fueron fueron acalladas fueron reprimidas pero de una otra manera la propia la propia dinámica de la de la sociedad capitalista en sus distintas contradicciones vamos en su desgarramiento eh originario en términos beñaminianos en su desgarramiento originario eh no deja de eh responder a ellas si eh es decir eh desapareció finalmente el estado de bienestar si después de una lo voy a poner con este ejemplo después de una de una vamos de un periodo histórico en el que el estado de bienestar no fue una dádiva del capital sino fue una ganancia del movimiento obrero yo veo así entonces eh fuera reformista fuera como fuera de una manera u otra la potencia prevella la potencia obrera generó posibilidades para el estado de bienestar que cuando desaparecía esa potencia hay que decirlo el capital no dudó un solo momento en hacerlo pedazos pero a qué me refiero con esto con que que estos estos movimientos alternativos o contestatarios o resistentes o propiamente revolucionarios no dejan las cosas como están es decir de una u otra manera el capital responde a ellos a veces de manera tan violenta como en contra del movimiento espartaquista y luego hablo sobre el espontaneísmo sobre esto o a veces no teniendo más remedio que apechugar como el el estado la construcción de condiciones a partir de las cuales la clase obrera pudiera tener de una u otra manera un estado de bienestar entonces tendríamos que si en el plano general estoy de acuerdo es decir no mostraron esa efectividad quizás en los términos en los que planteaban su enfrentamiento pero de una u otra forma la historia del capital su prehistoria su historia y su poshistoria han 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 tenido que lidiar con ellos y ese tener que lidiar con ellos pues ha dejado cicatrices y sus marcas entonces el balance el balance insisto tiene razón el balance quizás ha sido menos espectacular o menos efectivo como usó la palabra pero yo creo que está ahí que de una u otra forma ha estado ahí y soy poquito optimista al respecto todavía sigue ahí pues estamos aquí discutiendo de ellos discutiendo sobre ellos bien sobre la provocación de hoy de Daniel no definitivamente el congreso es optimista o sea resuma optimismo o sea sí o sea está está en una línea en la cual pues mañana seremos si no ricos por lo menos satisfechos y libres ¿no? este pero pero sí tienes 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 razón ¿no? este mira Berenice dice sí sí si no estamos muertos si no estamos muertos por el fin del por el fin del mundo ajá hay esta hay esta perspectiva general nueve años de tiempo no sé de dónde de dónde no sé qué nutre este optimismo pero en efecto ahí está ¿no? bueno estamos en el lugar indicado para enriquecer no déjame déjame decirte que desgraciadamente no es así ¿no? con respecto a Hugo a lo que preguntaba Hugo este vamos sí hay una sí yo creo que hay en 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 Benjamin quizás no dicho de esa manera un una puesta en valor de la de la espontaneidad no no con esa palabra quizás sino con las palabras a las que aludía a las que aludía Paloma ¿no? este es es posible organizar el pesimismo ¿sí? es es posible construir en 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 todo caso a través de las iluminaciones profanas una 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 actitud construir una actitud contestataria construir una actitud inclusiva revolucionaria más a través de esta 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 condición inorgánica de la respuesta que de una respuesta orgánica justamente la respuesta orgánica que es la que ensayan los partidos comunistas es la menos la menos adecuada para para conservar cualquier posibilidad de 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 vamos de de pesimismo organizado ¿no? o de pesimismo activo al contrario la 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 prescripción de los partidos comunistas es 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 que es orgánica es absolutamente antiespontaneísta ¿no? Antiespontaneísta este entonces no sé no la no encuentro yo una 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 construcción más o menos identificable con respecto a esta digamos esta esta idea de del lo espontáneo como como respuesta al 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 momento o al momento de peligro ¿sí? del que hablan las tesis pero yo creo que si está ahí que si está ahí y que y que te la puedes ir encontrando Benjamin tiene la particularidad que te encuentras cosas que no esperabas en el párrafo siguiente es decir estás leyendo algo crees que el que que lleva una tendencia el de repente escribe algo que no tiene nada que ver bueno su libertad pero que 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 te sorprende ¿no? yo mira el el epígrafe que puse de adorno reconociéndole eso creo que es 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 primero bajo bajo la mirada o sea no la escritura bajo la mirada de Benjamin las palabras se transforman como si fueran radioactivas ¿sí? es decir esto es esto es una imagen dialéctica ¿sí? y una imagen que está conjuntando elementos absolutamente heterogéneos mirada palabra transformación y y y la cosa ¿sí? radioactiva que se que se carga ¿no? con con pues con un elemento realmente subversivo ¿no? entonces estoy trabajando justamente sobre el artículo sobre la violencia y lo que tuvo o no que ver el episodio espartagista con como inspiración para la escritura del artículo sobre la violencia entonces este a ver qué pasa a ver a ver a dónde llego ¿no? ¿por qué eso? porque porque el espartaquismo se sitúa en el plano de la de la autogestión ¿sí? y del y del no ceñimiento a una política necesariamente partidista ¿no? apelando justamente a a cierta espontaneidad es decir es que son vuelven a ser términos aparentemente antitéticos esta espontaneidad orgánica de de un movimiento espartaquista que no tan casualmente vuelva a recuperar revueltas en los sesentas ¿no? bueno este creo que ya he hablado mucho bueno pues muchas gracias doctora Aureliano pues esperamos pronto ver ese artículo también para para leerlo y le damos la palabra finalmente a la doctora Paloma adelante por favor muchas gracias pues estamos un poco sobre el tiempo así que voy a intentar hacer una aquí un collage de todas las de las preguntas inquietudes y provocaciones que surgieron en la mesa creo que precisamente el surrealismo como movimiento pues no digamos no no logró esto que al principio se planteaba ¿no? no sé cómo calificarlo pues o cómo cuantificarlo de si lo logró o no lo logró pero en una lectura así muy sumaria de la historia pues no ¿verdad? porque seguimos más o menos igual digo si la hubiéramos hecho la revolución a través de la imaginación seguramente ni este congreso estaría existiendo pero lo que sí creo que que tenemos que rescatar de él es la posibilidad de imaginar una cosa distinta a al horror que tenemos enfrente ¿no? y que esa imaginación precisamente yo la consideraría un acto poético en el sentido de un acto creativo de un acto de transformación de las condiciones que están para poder imaginar y no solamente así como una elucubración sino en esta iluminación profana imaginar transformar revolucionar en el momento del horror una posibilidad otra a partir del pesimismo por supuesto ¿no? a partir del reconocimiento de lo terrible que estamos entonces bueno sí quería responder a lo mejor un poco o juntar la provocación de Daniele con lo que decía Evodio eso entonces implicaría que escuchando los ecos del surrealismo en el presente tendríamos que imaginarnos otras formas revolucionarias menos optimistas que el humanismo ¿no? que por supuesto que es una postura muy edificante y muy esperanzadora y darle la vuelta a eso a través de la de lo poético que tiene el pensamiento de lo creativo que tiene de lo transformador ¿no? básicamente de lo revolucionario y bueno respondiendo puntualmente a la pregunta de Luis Alberto de ¿qué entiendes por poética? pues eso la capacidad transformadora la poesía por ejemplo permite imaginar otra vez no solo como elucubración sino como transformación simultáneamente a lo literal mundos otros ¿no? en cada relectura se abre una posibilidad distinta en cada lectura se crea un mundo diferente que no como alterno o metafísico sino justo como materialismo o antropológico entonces eso es lo que entiendo por poética una transformación que está más del lado del sentido revolucionario de la realidad misma ¿no? y bueno también para contestar a Hugo sobre la vigencia de la espontaneidad en el contexto actual yo creo que no tenemos mucho de otra yo creo que esta espontaneidad no no está alejada tampoco de la organización constante o sea no tienen por qué existir la una o la otra yo creo que precisamente para librarnos de los horrores incluso de la izquierda y de la socialdemocracia como Benjamin bien lo decía en las tesis también haciendo alusión a lo que nos contaba Héctor sobre leer todos los textos a través de las tesis yo creo que no tenemos de otra esa espontaneidad es lo que nos permite estar al filo de la navaja y reconocer en todo momento el instante de peligro para transformarlo y esa transformación entonces vendría de la mano de la imaginación que proponen los surrealistas yo sé que el espontaneísmo muchas veces en las organizaciones políticas no tiene tan buena prensa ¿no? pero creo que es lo que permite incluso en los procesos de organización internos que las cosas pues no se vuelquen hacia incluso el fascismo ¿no? hablando pensando en el estalinismo entonces bueno no sé si ya hice una mezcolanza rara de las inquietudes y las provocaciones que surgieron pero espero que algo haya quedado gracias a ver perdón pero no respondí nada Héctor y bueno por no solo por cortesía sino porque su intervención es también provocadora quisiera decir dos palabras sobre ello primero en su construcción tripartita de la idea de historia teológica estética y política tiene una simetría una similitud muy interesante con respecto a algo que planteaba Jacques Ranciere sobre la historia la historia tiene tres compromisos decía un compromiso científico un compromiso estético literario y un compromiso político si cambiamos científico por teológico completamos esta triada a partir de lo que sería el andamiaje teórico de esta de esta construcción estética y de esta construcción política en efecto en Benjamin no hay una construcción científica pero yo creo que justamente lo que plantea en el prólogo epistemocrítico haría las funciones de esa esa de esa de esa estructura vamos a decir científica para Ranciere teológica para ti que no sé si sea lo hemos discutido ya esta teológico varias veces si sea si sea definitivamente así y bueno la discusión sigue abierta pero bueno quería llamar la atención sobre esta 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 este parecido de familia porque porque en efecto yo creo que la historia es infinitamente más que la historiografía ¿no? Entonces este esta esta visión tripartita digamos yo creo que 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 quiera hacer honor a esta complejidad ¿no? a esta totalidad significativa que es la historia ¿no? O sea no solo el relato histórico y su densidad sino su densidad estética y su identidad y su densidad política como señaló Paloma desde el principio ¿no? También hay una densidad política en esto entonces a ese respecto bueno era lo que decir y con respecto a lo último es la última frase es de Benjamin ¿sí? Es decir la pregunta por el origen no es la pregunta por la génesis ¿sí? sino por lo que le sucede dice al nacer al pasar y al devenir ¿de qué? Al nacer al pasar y al devenir de la cosa y del discurso sobre la cosa ¿sí? Es decir el discurso no es una descripción el discurso no aprende la cosa y la dice el discurso ayuda a construir la cosa participa en la construcción de la cosa misma pero no solo eso la cosa misma mientras estás hablando de ella se está cambiando ¿sí? Es decir no solo por efecto de tu trabajo sobre ella sino porque ella misma porta y realiza un origen ¿sí? Es decir porque el drama barroco alemán dejó de escribirse a mitad desde el siglo dieciocho y si lo traemos a cuento es porque nos sigue contando una historia ¿sí? Y porque esa historia sigue siendo significativa para nosotros y porque incluimos la pregunta por su origen en la pregunta por nuestra condición actual como decía Gabriel hace rato ¿no? Es decir siguen siendo nuestros problemas ¿por qué? Porque porque no hemos no hemos resuelto las cosas como piensan que deberían resolverse los optimistas ¿no? Y mientras no las resolvamos esta contemporaneidad de de una situación catastrófica en el caso de los principados alemanes sigue siendo de alguna manera una alegoría de nuestra situación catastrófica ¿sí? Entonces esto es más o menos lo que podría decirte ¿no? La última frase dice así en cada fenómeno de origen se determina la figura bajo la cual una idea no deja de enfrentarse al mundo histórico hasta que alcanza su plenitud en la totalidad de su historia pero también de la nuestra eso es un poco la idea pero bueno acá lo dejo porque hay todavía una pregunta más o dos o tres no sé Bien pues sí muchas gracias a los ponentes muchas gracias a Paloma a Gabriela al doctor Aureliano efectivamente hay una hay una pregunta para la doctora Paloma la vamos a dejar ahí para que para que tome nota de ella estamos sobre el tiempo y pues ya viene la siguiente mesa los invitamos a que nos nos sigan acompañando en el simposio y desde luego estas discusiones que bueno esas provocaciones que se abrieron aquí las polémicas que también están abiertas pues van a seguir planteándose en las siguientes mesas así que los invitamos nuestra siguiente mesa pues es prácticamente ya ahorita y vamos a tomarnos unos minutos y regresamos de de chau Gracias.